Música Cada vez que hablan de la escuela me suena la palabra libertad Me siento más libre a la hora de buscar mi información y procesarla yo La libertad que hay, que poder opinar El camino para hacer un cambio sustancial, importante, no sin esfuerzo, pero sí importante era lograr una transformación en todas las dimensiones de la educación Así que comenzamos en 2010 con una transformación en lo administrativo Llegamos al 2015 en donde comenzamos la transformación pedagógica Y a la par diseñamos un sistema, si se quiere, un modelo participativo Más allá de lo que es no solamente ser parte de un proceso sino ser protagonista de un proceso Música Es una pregunta esencial que abarca todo el tema y al fin que vos tenés que llegar sobre la materia Te dan preguntas orientadoras y vos a partir de eso tenés que ir buscando información Podemos buscar información de internet, de libros y de todo eso lo vas relacionando con todos tus compañeros de equipo Y bueno, de ahí termina toda la investigación, depende de cómo te lo pide el profesor Los chicos aportan material y lo ideal es que cada uno aporte, comente lo que aportó y de ahí llegar a una idea final Es el estudiante el que va a generar su propio conocimiento Nosotros acá como docentes somos guías Digamos, lo vamos acompañando en este proceso Para que el chico se acerque a aquello que quiere aprender Ellos en la investigación, si bien se orientan en el tema, van a aquello que realmente les interesa Lo encontramos nosotros, lo leemos nosotros, lo resumimos, lo charlamos entre nosotros Y creo que eso, o sea, a mí me gusta porque me ayuda a aprender mucho más Fue necesario trabajar con otros Así como uno dice, bueno, el aprendizaje es posible con el otro Transformaciones en soledad muchas veces terminan mal Trabajar con las familias, convocarlas Trabajar con los docentes Ponerles todo el apoyo, el hombro a los docentes en la capacitación Hablar mucho con los chicos Trabajar en forma interdisciplinaria O sea, donde nos ha hecho que también nos acerquemos mucho Y que tengamos que charlar y profundizar nosotros a ver Cómo encaramos el tema, cómo desarrollamos el proyecto Cómo hacemos que este proyecto se vuelva interesante Y entonces ahí es necesario que estemos todas las voces juntas y reunidas Para llegar al mismo objetivo Porque ya el individualismo se pierde También, porque yo no sé, como que también puedo pensar las cosas más de mi manera Y entender más las cosas de las que leyeran A mí me ayudó mucho a poder hablar de lo que yo pienso O sea, dar mi opinión Y no tener vergüenza de decir lo que pienso O sea, tener un pensamiento constructivo de algo De decir, puedo opinar de esto Y sé de lo que estoy hablando Y además que leo algo, lo que sea Y yo lo entiendo, o sea, lo puedo razonar O sea, me ayudó mucho eso Cuando buscamos la información y la hablamos entre nosotros Me ayudó mucho Y este sistema lo que tiene es que promueve muchas habilidades Como por ejemplo el tema de las habilidades sociales Porque los chicos se animan a participar Y esto de trabajar en equipo y hacer puestas en común Te obliga a que vos tengas que hablar Que tengas que manifestar La del método tradicional Tenés una relación muy vertical Como que el docente está arriba Y los alumnos, nosotros como que le transmitimos el conocimiento Como tenemos una autoridad de transmitir el conocimiento Acá estamos todos juntos aprendiendo O sea, nos acercamos a ello En la relación surgen vínculos mucho más profundos Porque en esa reunión grupal, en esa investigación Nos acercamos mucho más Es un proceso de transformación que no tiene ni principio ni final Y cuyo objetivo es esto de ir generando a sí mismo nuevas herramientas En el primer año nos focalizamos mucho en el trabajo en proyecto O sea, a ver cómo hacíamos esto de trabajar en proyecto Hoy ya no hablamos tanto del tema del proyecto Ya estamos hablando, por ejemplo, del tema de perfeccionar todo lo que sea el tema de evaluación De mejorar la dinámica de trabajo en grupo No voy a mentir, me costó adaptarme a esto Ahora me gusta Ya me estoy adaptando y le estoy encontrando la vuelta Nosotros al ser pioneros en esto tuvimos que pasar por varias etapas Hoy en día casi estoy diciendo que sí Ya me estoy acostumbrando y me gusta La libertad que hay, que poder opinar, el debate Todos los días la paso bien porque siempre pasa algo distinto No piensa en una escuela como un edificio, como una institución en sí Sino piensa en una escuela como una escuela creada desde el corazón mismo De la esencia misma, cada uno de los estudiantes Y que va, de alguna manera, explotando y contagiando Entonces cada uno de nuestros estudiantes, cada uno de nuestros profesores Cada uno de nuestro personal es una escuela aparte Que aprende de sí misma y que va evolucionando Así que creo que la pienso así La imagino así dentro de cinco años Pero mucho mejor Y mucho más No sé si puede ser más libre que libre No sé si puede ser más feliz que feliz Pero creo que siendo más libre y más feliz No sé si puede ser más libre que libre No sé si puede ser más libre que libre No sé si puede ser más libre que libre No sé si puede ser más libre que libre No sé si puede ser más libre que libre No sé si puede ser más libre que libre que libre No sé si puede ser más libre que libre que libre